Cuidado que llegó el varón Ataja, si puedes Con mi inspiración, doy salsa y sazón A todo el mundo bailador Porque cuando canto, me emociono tanto Y es que lo hago de corazón Pero en el ambiente hay tan mala gente Que están criticando toda mi actuación Y aunque soy del bronce, canto donde quiera Porque yo soy un varón Y me siento así porque tengo clave De la salsa y el sazón Soy el varón de la salsa y el sazón Aunque yo no soy que tente de adelante Yo me siento galante aquí en el montón Soy el varón de la salsa y el sazón Pero no vengas a invadir mi territorio Porque tengo repertorio pa' toda ocasión Soy el varón de la salsa y el sazón A mí no me vengas porque tienes la llave Porque juego con la clave de la salsa y el sazón Soy el varón de la salsa y el sazón La cuerda de oro Dieciocho pilates Y con ustedes Juan Pepín Dígaselo compay La cuerda de oro Y con ustedes ¡Vamos! Soy el balón de la salsa y el sasú Yo soy el esperador de la salsa panameña Y tú no me enseñas porque soy el tapón Soy el balón de la salsa y el sasú Yo soy y yo percibo como el carbón Pero si me sientes, me buscas un sopo Soy el balón de la salsa y el sasú Canta, 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 canta Y no vengas con araña, soy menos de caña dulce y sabroso Soy el balón de la salsa y el sasú Para que bailen, para que gocen, para que riquen Sin distinto, no te van a tener bruja y el bongo Soy el balón de la salsa y el sasú ¡Echa pa' allá! A la perelelema, enviamos bombo y ambujaun ¡Aguá! ¡Ataja! Si puedes, y si no puedes, apártate aguacate ¡Aguacate!